Tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, con apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, capturaron en las últimas horas a alias Álvaro Boyaco, cabecilla de finanzas del GAO residual Estructura Jorge Briseño Suárez, quien resultó herido y fue atendido y estabilizado por las tropas para posteriormente evacuarlo de manera hélico portada a un centro de atención especializado en la ciudad de Florencia, Caquetá. En la acción militar, que tuvo lugar en zona rural del municipio de la Macarena, Meta, se presentó un combate entre integrantes del Batallón de Operaciones Terrestres Nº 2 y terroristas pertenecientes a la comisión de este individuo que se desplazó por el lugar. En el hecho fue neutralizado otro sujeto y las tropas inmovilizaron un vehículo y dos armas cortas, alias Álvaro Boyaco, con una trayectoria delictiva de más de 15 años, había ingresado a las extintas FARC en el año 2005 y desde el año 2018 se desempeñaba como cabecilla de finanzas de la estructura Jorge Briseño Suárez del GAO residual y encargado del manejo de las economías ilegales del individuo conocido como alias Gentil Duarte. Por este criminal se ofrecían una recompensa de hasta 100 millones de pesos y había sido presentado en el cartel de los más buscados de la región Orinoquía y Llanos Orientales el sábado 14 de noviembre en el Consejo de Seguridad realizado en la ciudad de Villavicencio. De otra parte, en desarrollo de operaciones militares, tropas de la Cuarta División del Ejército Nacional y la Armada de Colombia, con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de alias Loco Germán. El hecho tuvo lugar en la vereda Agua Bonita del municipio de San José del Guaviare, sitio hasta donde llegaron las tropas para dar captura a este individuo, quien era requerido, mediante orden judicial, por los delitos de concierto para delinquir por la Fiscalía 113 de Villavicencio Meta. Alias el Loco Germán, llevaba más de 30 años delinquiendo y se desempeñaba como cabecilla de las redes de apoyo al terrorismo del Grupo Armado Residual Estructura 1, recibiendo órdenes directas de alias Iván Mordisco. Con estos nuevos resultados de nuestra fuerza pública, avanzamos significativamente en nuestra misión de brindar más seguridad para que todos los colombianos podamos vivir y trabajar tranquilos.